parte del estudio jurídico, Viñolo Barzallo. Ellos nos brindan las asesorías jurídicas en derecho sobre varios temas todos los días viernes en el tramo final de nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Viñolo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy contentos de estar un viernes más aquí acompañándoles. El tema que hemos propuesto para esta jornada, y usted puede incorporarse con preguntas, para resolver cualquier duda que surja de esta conversación al 099-514-1114, a través de WhatsApp, mensajes de voz, etc. ¿Es el acoso laboral? Para irnos empapando un poquito más, doctora Viñolo, ¿a qué se le considera acoso laboral? A ver, el acoso laboral en nuestro país recientemente se incorpora en el año 2017, a finales de octubre. Es todo comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de una persona. Debe ser de forma reiterada y puede resultar potencialmente lesivo para esta persona. Puede ser un comportamiento físico, psicológico, inclusive hasta sexual, que lo consideran en algunos países. El nuestro le dejo un poco al lado la parte sexual, porque eso es para tema penal. Pero es todo que pueda afectar a la dignidad y que no le permita trabajar en paz, que resulten humillaciones, maltratos, incluso hasta una situación laboral que puede perjudicarse el tema económico y hasta resultar a que ellos quieran renunciar. Nos escriben al 099-514-1114 a través del WhatsApp y nos hacen la consulta precisamente del tema. Buenos días a la doctora que les acompaña. Quisiéramos consultar si yo sufro de acoso laboral. ¿A quién debo denunciar? ¿Al Ministerio de Trabajo o a la Fiscalía? Esa es una buena pregunta. A ver, el acoso laboral se le considera netamente como competencia del Ministerio de Trabajo. Entonces, hay dos maneras. Lo primero, se puede colocar un visto bueno, que es una forma de terminación de la relación laboral, con lo que terminaría y derivaría en que el empleador tendría que dar una liquidación con despido intempestivo a la persona. Pero también se pueden hacer denuncias anónimas. Es decir, yo acudo a la inspectoría y le digo, ¿saben qué? Yo estoy sufriendo de maltrato en mi trabajo, la paso mal. Y muchas personas tienen miedo a las repercusiones que pueden sufrir, porque también puede derivar en la pérdida de su trabajo. Entonces, se hacen las denuncias anónimas y lo que hacen los inspectores de trabajo es acudir al lugar en donde está ocurriendo esta situación y hacer como una visita normal, pero que va derivada de eso, haciendo entrevistas a los trabajadores e intentando investigar la situación. Porque muchas veces es difícil probar el acoso laboral. Precisamente sobre eso, Bersa, nuestra siguiente pregunta, que nos ha llegado a la línea de la W, el 099-514-1114. Yo estoy sufriendo acoso laboral, pero me he frenado de realizar las denuncias porque no sé cómo pueda probar. Mis compañeros no me quieren ayudar a relatar lo que yo vivo, puesto que seguramente ellos también sienten temor de perder sus puestos de trabajo o quedar involucrados en un proceso como este. A ver, una de las maneras, como digo, es hacer las denuncias anónimas de la inspectoría para ver si los inspectores logran investigar. Lo otro, la mayoría, lo que yo recomiendo es que intenten los trabajadores poco a poco irse generando sus pruebas. Acá es un poco difícil el tema de las grabaciones porque si nosotros no decimos a la persona, te voy a grabar, nosotros no podemos utilizarlo como prueba dentro de un proceso. Gracias. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener, por ejemplo, a veces hay correos electrónicos que les envían de manera muy agresiva o que les dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de posición en tu puesto, entonces muchas veces a ellos les cambian a otro lugar de trabajo. Otro cargo. Sí, o son maltratos que les difieren, que es muy difícil que sea en redes sociales o temas así, pero se puede ir generando. También algo importante que tienen que hacer los trabajadores es hacerse tratamiento psicológico. Entonces, con el informe del psicólogo también es una prueba muy importante porque ahí se da cuenta del estado mental del trabajador. Estamos conversando en nuestro café jurídico de los días viernes, un café que le falta café, así hay que quejarnos con Claudio, por lo menos, que debería apoyarnos en este tema, con la doctora María Augusta Viñolo del estudio jurídico Viñolo Barzallo, sobre el acoso laboral. Hemos tocado y el público se ha incorporado a esta conversación sobre cómo denunciar, a quién denunciar y cómo probar esta denuncia. ¿Cuán frecuente es de que este tipo de cosas se den? Es decir, ¿hay una alta incidencia, doctora, de lo que usted conoce de casos como estos presentados al Ministerio del Trabajo? Yo creo que presentados al Ministerio del Trabajo no. Creo que sucede, y mucho en nuestro país, yo creo que estamos en una sociedad en donde estábamos acostumbrados un poco los trabajadores a que sean amedrentados. El problema, como digo aquí, siempre es del tipo de maltrato y que la gente no tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, piensa que el acoso laboral únicamente lo puede realizar el empleador hacia el trabajador, siendo que muchas veces lo hacen entre compañeros o inclusive los trabajadores a los empleadores. Entonces, yo creo que las denuncias por el momento a la autoridad de trabajo no son muchas y también, como digo, las pruebas son difíciles. Entonces, a veces cuando llegan con casos y a nosotros tenemos que dar la asesoría para ver cómo podemos conseguir las pruebas para que de esa manera tengamos un caso, porque muchos abogados se aventuran a iniciar un proceso sin tener pruebas y eso ya resulta en un roce de la relación laboral y también puede perjudicar al trabajador. Entonces, yo creo que no. La verdad no se denuncia mucho y ocurre bastante en nuestro país. Otro amigo o amiga oyente nos escribe al 099-514-1114. Nos dice, yo soy empleador en este caso y precisamente me identifico con lo que ha señalado en sus últimas declaraciones la doctora, ¿cómo puedo prevenir de que esto se dé en el trabajo? ¿Cómo puedo evitar de que entre los mismos compañeros terminen por agredirse de esa manera? Bueno, existen las reformas que existieron en el 2017, dicen que deberían implementarse políticas y los empleadores deberían implementar, por ejemplo, conversatorios, comportamientos que tiendan a eliminar este tipo de situaciones. ¿Cómo se puede erradicar en una empresa que existe mucho acoso laboral? Yo creo que hay muchos psicólogos que se dedican a este tema del clima laboral, que se llama mejorar el clima laboral. Entonces, ellos lo que hacen es hacer un análisis de toda la situación dentro de la empresa para ver cómo la pueden solucionar, hablando con las personas que son las acosadas, los acosadores, se hacen conversatorios. Entonces, de esa manera se puede solucionar un poco más. Yo creo que también ahí depende un poco de la voz de mando que se tenga en la empresa, porque en realidad, si en este caso es la persona empleadora y ve esta situación, se puede erradicar de esa manera, sacándoles visto bueno a los trabajadores que justamente son los que realizan estos actos frente a otros. Entonces, siempre cuando se inician estos actos en la inspectoría de trabajo, antes lo que se busca es una conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo y ver que ya no sucedan más estos actos. Doctora, finalmente, de lo que usted conoce, quizás nos puede incluir un poquito sobre el papel que puede jugar el Ministerio de Trabajo en este tema. ¿Cree que el Ministerio de Trabajo o sabe si este lleva a cabo inspecciones para conocer si se están dando de manera permanente o eventualmente, al menos formación para evitar el acoso laboral? En mi experiencia yo diría que no. Se realizan muchas inspecciones focalizadas por parte del Ministerio, pero más que nada para el cumplimiento de obligaciones como son pagos de sueldos, horas extraordinarias, suplementarias, décimos. Pero yo creo que canalizado a ver el acoso laboral, no. Las entrevistas a los trabajadores, por lo general, no van direccionadas en ese sentido. Entonces, yo creo que en eso falta un poquito que se comprometan los inspectores a ver estos temas. Entonces, como digo, con las denuncias anónimas esto puede suceder mucho más, porque ahí los inspectores de trabajo van a saber que tienen que ir enfocados a ese tema. Obviamente no van a ir directamente a decir qué pasa y acoso laboral, sino también direccionados en otros temas de cumplimiento de obligaciones, pero específicamente en esto. Yo creo que eso en nuestro país nos falta un poco, todavía falta jurisprudencia, falta doctrina. Y yo creo que los profesionales también necesitamos dar conocimiento a la gente sobre qué es el acoso laboral o moving, como también se le conoce, para que denuncien un poco más y se atrevan a que sus derechos se respeten en este caso. Le agradecemos a la doctora María Augusta Viñolo, quien es parte del estudio jurídico Viñolo Barzallo. Hemos tocado el acoso laboral, algo que quizás suele pasar y mucho en el ambiente laboral, en el día a día, pero pasa inadvertido. Damos por sentado que eso es normal. Incluso las mismas autoridades hacen poco para controlar el clima dentro del ambiente laboral. Este es un tema que no se acaba aquí y que debemos todos y tenemos la obligación, quienes tenemos un empleador o somos empleadores, de empaparnos más de eso. Le agradecemos y será pues hasta nuestro siguiente café jurídico. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos sin darles la frase, no nos podemos ir. Ah, que iban a decir que ya me iba, ¿no? Voy a darles la frase, nunca vendas por oro lo que con oro no podrás comprar. Con esto sí, les agradecemos su gentil sintonía, el buen ánimo que nos acompaña, el clima que va.